¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué excelente público! ¡Encantador! ¿Dónde está mi gente bulliciosa? ¡Una bulla lo contento! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Una bulla lo contento! ¡Eso! Con cariño, con cariño Vamos a seguir bailando A seguir gozando Bajo la dirección de Otito Gómez Y lo estamos despidiendo Muchísimas gracias A cada uno de ustedes, bailadores Mi gente linda, maravillosa ¡Y lo que viene! ¡Y lo que viene! Con tu orquesta, bandas siete ¡Todos vamos a bailar! ¡Cantelena! ¡Guayas! ¡Alaí! ¡Allá vamos! ¡Gracias! 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 ¡Guérrez! ¡Van! Compadre voy a contarte la historia que me pasó Pasaba por una casa y una chica me bañó Compadre voy a contarte la historia que me pasó Pasaba por una casa y una chica me bañó Oiga hay que tener cuidado con esa señorita Que llevo como dos baños y este honor no se me quita Yo creo que estaba en puema y tal vez no se bañó Porque este olor que es tan fuerte que parece bacarrado Yo creo que estaba en puema y tal vez no se bañó Porque este olor que es tan fuerte que parece bacarrado Oiga esa chica que tiene abajo, oiga doctor, recete de algo Oiga esa chica que tiene abajo, oiga doctor, recete de algo Junio, venado blanco Que venado, que venado compadre Que venado blanco compadre Ajá, por acá Estamos haciendo este último temita maravilloso Esperando que sea desagrado